Eres la luna, con tu luz pálida, llenas la noche, y sin palabra, silenciosa escuchas, promesas vanas, y desde lejos miras, para huir al alba. Eres el sol, todo lo abrazas, das tu calor, sin pedir nada, escuchas todo, eres calma y fragua, todo lo tocas, con sabía clara. Eres la luna, con tu luz pálida, llenas la noche, y sin palabra, silenciosa escuchas, promesas vanas, y desde lejos miras, para huir al alba. Eres el sol, todo lo abrazas, das tu calor, sin pedir nada. Escuchas todo, eres calma y fragua, todo lo tocas, con sabía clara. Eres el sol, todo lo tocas, con sabía clara.